Pues fue una locura, la verdad que fue algo más allá de lo que nosotros nos podíamos imaginar y hablo en lo personal, fue algo más allá de lo que yo soñé. De venir de tercer portera a portera titular, el clasificar al guillilla, el toparnos contra América, el rival odiado y el jugar en el estadio Azteca, te digo, la verdad para mí ese torneo es inolvidable porque también la afición respondió de una manera increíble y se subió al barco con nosotras y no se bajó hasta celebrar el campeonato. Yo recuerdo cuando la primera vez que vine aquí al estadio Akron a ver a la Chivas contra un Atlante y recuerdo que mi emoción de estar en el estadio de la Chivas, vienda de la Chivas y apenas ganaron 1 a 0, pero era una emoción inmensa el pisar por primera vez el estadio Akron y luego volverlo a pisar ya como campeona, como primer campeona de la Liga Femenina en México y portando los colores de la Chivas. Creo que si me lo hubieran contado años atrás, yo no me lo hubiera perdido. ¡Gracias!